Vamos a Pablo Ladle en este momento a la corte de Miami y volvemos allí, como le dijimos al principio, donde está dando declaraciones. Vamos a ver si lo vimos. Está hablando de lo que pasó cuando llegó el hombre y el carro estaba parado moviendo hacia allí en ese incidente que sucedió, donde después de que Pablo Ladle diera un puñetazo en la cara, el señor que vino a reclamarle al carro murió. Él ha tenido muchos momentos, incluso emocionales, durante su declaración. En un principio, como les dijimos, quienes lo interrogaron fueron sus abogados. Decía que tenía muchísimo miedo, que estaba en pánico por sus hijos, por su familia, que lo único que le interesaba en ese momento era salvar a su familia. Le reiteraba muchísimas veces su abogado, le decía, ¿qué era lo que querías hacer? Quería irme de allí, quería irme de allí. ¿Por qué no se montaron en el carro y se fueron? No tenían que bajarse del carro. Porque en ese momento estaba Lucas, él lo explicó, estaba Lucas, se había bajado del carro cuando el hombre empezó a pegarle en la ventana y él, de una manera como... Pero yo creo que el conductor no se debió haber bajado. Pero en su declaración lo que dice es que él intentaba parar el carro, porque el carro no le habían puesto el freno de emergencia y se estaba yendo. Claro, eso es lo que estaba diciendo ahora. Claro, entonces él trataba de parar el carro, pero al verse que no podía hacerlo, se dio la vuelta, Lucas se monta en el carro y es cuando él va a darle el puñetazo a este hombre. No puede parar el carro porque no tiene el pie en el freno y entonces no se mueve la palanca. Entonces, han sido muchos momentos así en los que él ha hecho ese tipo de declaraciones. Por ejemplo, dijo que cuando él estaba en el aeropuerto, cuando su cuñado lo deja en el aeropuerto, le dijo, oye, ¿qué vamos a hacer? Esto, lo que ha pasado puede ser grave. Él le dijo, apenas tú me necesites, yo voy a estar aquí. Luego, cuando ya estaba montado en el avión, le dijo que... lo llama Lucas y le dijo, mira, esto se está poniendo grave porque ya llegó la policía. Dice que él se fue hacia la puerta del aeropuerto y se le presentó a unos oficiales y le dijo, mire, soy Pablo Lail, de repente están buscándome a mí.